en este vídeo queremos mostrarles las novedades del campus virtual 2023 2024 en este cambio de versión se pone el foco principalmente en la interfaz que es la que ha sufrido algunos cambios si bien lo que son funcionalidades y herramientas siguen siendo prácticamente las mismas que en versiones previas en cuanto a las columnas laterales la de la izquierda sí que ha sufrido una actualización y es que han desaparecido algunos accesos como el de participantes de calificaciones banco de contenido y pasa a ser simplemente un índice del contenido de la parte central del aula de hecho pulsando en cualquiera de estos apartados por ejemplo si pulsamos en avisos pues accedemos al foro de avisos del aula al mismo que tenemos aquí en la parte central la columna de la derecha sí que permanece igual prácticamente es verdad que ahora podemos ocultarla con este botón de forma muy sencilla y vamos a seguir teniendo pues los bloques de guía docente y bibliografía el bloque de renuncia a la evaluación continua y las opciones que a las que estamos acostumbrados en la parte central superior sí que tenemos un menú nuevo donde tenemos curso que es para visualizar la parte central del aula configuración que es la misma opción de configuración de aquí que es el editar ajustes de siempre la opción de participantes que como comentábamos ha desaparecido de esta columna y pasa a estar en este menú junto a calificaciones informes para acceder a los registros del aula que la tenemos también por aquí y un menú que oculta las opciones del banco de preguntas del cuestionario del banco de contenido de h5p el acceso a las insignias a los filtros a la papelera y a la opción de reutilización del curso las opciones que siempre tenemos que tener en cuenta al principio del curso como va a exponer el aula visible y la clave del aula siguen estando en el mismo sitio siempre por una parte en configuración tenemos la opción de poner visible el aula guardamos los contenidos guardamos los cambios y ya los estudiantes podrían ver este aula y en usuarios métodos de matriculación automatización estudiante le damos a la ruedita y aquí tenemos la contraseña que vamos a poder visualizar cambiarla y guardar los cambios para facilitarle esta contraseña a los estudiantes que no estén en el en el aula más cosas que cambian pues una sería el modo de poner la edición activa que en este caso tenemos el botoncito aquí arriba a la derecha le damos el botoncito y ya está la edición activa mientras que las versiones anteriores era un botón que estaba aquí arriba en este caso aunque nos desplacemos en el aula siempre se va a mantener visible otro cambio respecto al diseño es que los elementos voy a desactivar la edición visualmente los elementos la parte central ocupan más espacio verticalmente si lo comparamos con un aula la versión anterior que será esta de aquí esta es la versión anterior 22 23 vemos que el contenido estos foros y estas de aquí ocupan muy poquito verticalmente mientras que ahora ocupan mucho más espacio esto lo podemos mitigar en el caso por ejemplo de los recursos de los ficheros que utilicemos pues almacenando los dentro de una carpeta o facilitando los el conjunto de archivos en un documento en un fichero comprimido por ejemplo además otro pequeño cambio es que cuando activamos la edición antes tenemos una opción para identar los elementos identar significa moverlos hacia la derecha de tal forma que nos permitía hacer un orden un poquito jerárquico y que visualmente pues no nos ayudaba a identificar los elementos esa opción ha desaparecido y están todos en el mismo nivel en la misma nivel en vertical como podemos visualizar más cosillas pues cuando activamos la edición y vamos a añadir un recurso ahora todos los iconos como amor se han dado ya cuenta han cambiado visualmente todos los iconos son nuevos para identificar los elementos siendo los recursos todos en color azul y las actividades pues en el resto de colores además la opción de etiqueta ha cambiado el nombre y ahora se llama área de texto y media también decir que el procedimiento de copia de seguridad y de restauración sigue siendo exactamente igual son los mismos pasos para hacer la copia de seguridad y también para hacer la restauración vamos a revisar rápidamente los foros los cuestionarios y las tareas que son actividades que no han cambiado prácticamente pero simplemente para trasladarles esa tranquilidad que sigue funcionando igual si yo entro a un foro que tengo por aquí creado aquí es verdad que visualmente tengo las opciones aquí arriba y en configuración pues entró a la pantalla de editar ajustes donde se configura vemos que los foros sigo teniendo los tipos de foro y que las opciones son las mismas calificaciones las dos opciones de configuración de calificaciones y una opción nueva que tienen las actividades es esta opción de aquí las actividades y los recursos vale si nosotros aquí hacemos una serie de cambios y son cambios que consideramos importantes y queremos avisar a los estudiantes si marco este check de aquí se va a mandar un aviso un mensaje automático a los estudiantes de esta aula virtual para avisarles del cambio de acuerdo con lo cual puede ser práctico de clicar a notificaciones de ciertos aspectos en recursos o actividades del aula en cuanto a los cuestionarios vamos a acceder vamos a ir a la configuración siguen siendo las mismas opciones decisión calificaciones las cuatro columnas de las opciones de revisión y nos encontramos de nuevo este check que le decía que sí que es nuevo y que es interesante que conozca volvemos al aula y vamos a ir por último a una tarea en este caso vamos a abrirla en vez de entrando pues por aquí para que vean que es igual lo abro todo como les digo ahora tienen aquí este menú superior para acceder a las distintas opciones de la tarea y en el caso de la tarea tenemos este campo que es nuevo nos permite diferenciar entre las instrucciones y la descripción y también tenemos esta opción nueva tiempo límite si habilitamos esta opción y decimos que tienen 20 minutos va a funcionar de forma muy similar al tiempo límite de los cuestionarios y a los estudiantes tienen este tiempo para hacer la entrega de esta actividad y les va a aparecer también un contador aquí a la derecha con el tiempo que les va quedando seguimos hacia abajo sigue siendo todo igual y de nuevo tenemos la opción de enviar la notificación de cambio de acuerdo en general lo que cambia es visualmente algunos elementos han cambiado de sitio hay alguna pequeña funcionalidad nueva pero de resto sigue siendo el fondo sigue siendo el mismo que en versiones anteriores recordarles como siempre cuando terminen de trabajar cerrar la sesión aquí arriba a la derecha sigue estando en el mismo lugar y que ante cualquier duda o consulta tienen disponible el soporte de la UDV bien telefónicamente o por correo electrónico